Hola Compulsivas y Compulsivos, les doy la bienvenida a mi canal. Soy Luis María Bristilo y hoy vamos a hacer una nueva reseña, en este caso novela criminal o novela negra. Hay un montón de definiciones o etiquetas relacionadas con la novela. Por ahí vi un video de La Pecera de Raquel, que hizo una excelente reseña y explicación de los distintos tipos de novelas relacionadas con el crimen. Por eso le llama novela criminal. Hoy voy a compartir con ustedes una novela argentina que se llama La Plegaria del Vidente. Que bueno, la tapa ya lo dice un poco, o mejor dicho la portada de este libro lo dice todo, porque se hizo también la película, donde participó el autor del libro que es Carlos Balmaceda en el guión y creo que también estuvo en parte en la dirección. Esta novela está tomando un hecho real de unos asesinatos de prostitutas en la ciudad de Mar del Plata, una de las ciudades más importantes veraniegas acá en Argentina. Y a partir de ese hecho real, ese hecho policía real, donde se suceden las muertes de prostitutas, él toma el relato y hace una novela. Hay la novela, está, podemos decir, llevada adelante por tres personajes principales. Uno es el vasco, que es el que tenemos en la foto, que es un policía. Un policía, bueno, la cara lo dice todo, que tiene, está atravesando un mal momento, como ocurre en muchas novelas de corte criminal. Bueno, está tomando mucho alcohol, está permanentemente deprimido. Eso sí, es un justiciero, es un policía hecho y derecho, cosa muy rara en la bonaerense, de esos años donde está situada la novela. Y carga con un peso terrible, que es la muerte de su hija. Y lo que quiere transparentar también el libro, como que hay visos de que hasta hay alguien, un alto comando de la policía de la bonaerense, fue un partícipe o, podríamos decir, causante de esta muerte. A partir de esa muerte de su hija, la esposa lo abandona y, bueno, obviamente se sumerge en el alcohol para poder sobrellevar esta vida, ¿no? Pero eso sí, no ceja en seguir con sus investigaciones. Y el comisario Vázquez le va a encargar a él la investigación de un crimen, de una prostituta aparentemente uruguaya, que, bueno, se vino a ganar la vida aquí, acá en Mar del Plata, que es encontrada en la zona de Sierra de los Padres, creo, y desnuda, totalmente desfigurada y mutilada. No había sido violada, eso sí, no se le encontraron restos de semen, pero sí, habían atado con una hazaña terrible. Y, bueno, él tiene que investigar este crimen, llevando, obviamente, su cruz, ¿no?, de la pérdida de su hija. Además, también aparece, el otro personaje es un periodista, que una vez que se entera de este crimen, este crimen, porque, en realidad, ese va a ser el primero, después va a aparecer un segundo cadáver, mientras el vasco esté investigando la primera muerte, va a aparecer un segundo cadáver. En este caso va a estar en una ruta, cerca de una ruta, a la vista de todos. Ambos casos se nota que está muy bien planificado por parte de este asesino, con lo cual el vasco le dice a su jefe que esto va a seguir, que es un asesino serial, y que no está relacionado con un criminal que él ya había atrapado, que se encuentra en la cárcel. Y acá vamos a también tener unos condicionantes que hacen, ¿no es cierto?, al entorno donde se desarrolla esta novela en cuanto a la situación de la política que está atravesando la bonaerense, porque también se están acercando unas elecciones, y bueno, es necesario resolver estos crímenes lo antes posible, entonces van a haber encontronazos entre el vasco y su jefatura, inclusive va a venir gente de Buenos Aires también para investigar, a ver cuál es, y encontrar al criminal. Buscan un chivo expiatorio, ¿no es cierto?, para que se logre esto. También hay una presión de la fiscal que va a hacer mucha expresión, valga la redundancia, sobre el vasco. Y este periodista, bueno, al ver esta posibilidad de noticias, le encanta, en la narrativa lo vamos a ver, cuando en uno de los capítulos que habla, que es el periodista el que habla, le encanta hacer noticias o hacer investigaciones sobre policiales, ¿no? Y siempre está, es un noctámbulo, ¿no? Se encuentra siempre buscando las noticias, hablando con gente que están de los bajos fondos, que con él se pueden esplayar, porque él es un periodista, y lo hace en ciertos lugares donde no va cualquier periodista, ¿no? Afuerde que pueda estar a veces expuesto a riesgos de que corra peligro su vida. Y el tercer personaje que podemos decir es el que está también llevando adelante la historia, es el que dice acá, el vidente. Donde ahí tenemos entonces un poco esos, una, podemos decir, una línea relacionada con lo no natural, ¿no? Él tiene visiones borrosas como que desde chiquito y tal es así que, bueno, él se autoflagela en la vista porque eran tantas las pesadillas que tenía que hizo borrárselas, no sé, perdiendo la vista, pero eso fue lo que en realidad fue lo que recrudeció estas pesadillas, ¿no? Y en esas pesadillas también él ve cosas que van a ocurrir. Y este aquí que dentro de esas pesadillas o de esas visiones van a aparecer situaciones relacionadas directamente con las muertes de las prostitutas. Entonces, fíjense, ¿no? Qué caldo de cultivo para tener una muy buena novela. Ahora, también esto es una novela no es de mucha extensión, se puede leer de un tirón en uno o dos días o a veces si uno tiene el tiempo suficiente hasta lo pueden leer en un día o dos días quizá. Porque realmente es muy entretenido y va cada vez increciendo la tensión, las presiones sobre el vasco que también se va a apoyar o mejor dicho, se van a apoyar mutuamente con el periodista para ir averiguando. Buscan también como que hay una trata de blancas entonces de ahí el motivo por todas estas muertes pero el vasco en función del modo en que opera este criminal, este asesino, él cree en todo lo contrario que es un asesino serial, ¿no? Y por su lado, el periodista va investigando e instigando a encontrar la noticia que pueda catapultar también a la fama y por supuesto también el poder político, el manipular la información, el manipular las noticias, el buscar alternativas de solución para que no afecte las elecciones que se vienen y además que no afecte a la inminente llegada de la época de vacaciones, ¿no? Del turismo que van a venir todos a las playas de Mar de Plata. Así que realmente una novela muy recomendable, este thriller argentino, que para mí es novela también negra, de La plegaria del vidente de Carlos Balmaceda, que también, como les dije, y obviamente lo se puede ver en la portada, tiene su película que seguramente la habrán ido viendo mientras yo avanzaba con los comentarios. La plegaria del vidente de Carlos Balmaceda, les agradezco entonces que hayan llegado a este punto del video, no se olviden de darme un like si les ha gustado, suscríbanse al canal para seguir al día con las reseñas que yo voy compartiendo en el mismo, y también si quieren dejar sus comentarios, además de que les guste la reseña, están, por supuesto, van a ser muy bienvenidos, críticas o no críticas, es lo mismo. Esto ha sido por todo por hoy, así que les agradezco y los espero en la próxima reseña de este canal que se llama ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!